Acaricia mi sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ría vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Si es mi amparo De tu risa leve Es como un cantor Ella quieta me rida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viendo las campanas Y dirán que ya recién vida Y locas en las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán y pasar Y un rollo miseroso Para ningún dupelo De la sierra en la curiosa Que era Que eres mi consuelo El día que me quieras El día que me quieras No habrá más que armonías Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Un rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Maranido en tu pena El cielo de curiosa Que vea Que eres mi consuelo Si no habrá más que armonías La noche que me quita La noche que me quita La noche que me quita ¿Verdad Y?